Mi nombre es Androni Curvay Hispona, miembro de la Organización Junta Mayor Autónoma de Putsipul. También soy Putsipul y estoy aquí trabajando con la unidad de investigación de la Organización Especial para la Paz en la construcción de un documento sobre las buenas prácticas de justicia huayú. Las buenas prácticas de justicia huayú consisten en hacer las cosas desde los ortodoxos de la cultura, sin las interferencias, manejando la autonomía y haciéndolo dentro del entorno cultural y en lengua materna. En eso consiste en las buenas prácticas y resolviendo los problemas a través de la economía tradicional, como esta es una jurisdicción de compensación. Se hace así y queda resuelto cualquier tipo de inconveniente o ilicitud que se presente.